Bueno, seguimos avanzando por las calles de acá de Holanda y nos encontramos de casualidad, pero de casualidad total. Nunca quisimos encontrarlos. En ningún momento se nos ocurrió buscar un lugar que tenga hongos alucinos. No, es increíble. Porque bastante con los hongos que tenés en los piernos. Mirá los puntos fijos. Los puntos fijos te tiramos. Seguro que a partir de ahora... Pero esto es legal acá, no estamos haciendo nada ilegal. Vos no sos legal acá. No, creo que nos queda otra opción más que irnos a un corte. Porque no estamos bien. Decía la otra con el bolo puesta. Vos estás de bien. Lo sé. No estamos bien. Vamos a ver que era un corte. Ya está. Y hasta nunca. Seis, seis, siete horitas y volvemos. O sea, mañana... Lo peor que hicieron es que a mí se me corrió todo el bolo. Y nadie le dijo. Ah, bueno, lo toquen de ahí. Yo te dije. Eso es de malo. Esa es de que a Lola Lee, mi hija. Es de que a Lola Lee. Es una mujer. A banalúsica. Ay Dios mío, mi hija. No, 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 no. No, 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 no. Esperá que perdimos a los invitados. Vamos a buscar a los invitados. ¿Para qué hacemos? Y vamos a buscarlos. Hemos perdido a nuestros invitados del programa. Pero esto es verdad. Periflo. No sabemos dónde están. Vos vas al tipo como en la playa, niño perdido. Sí, yo creo que Doneto y Peñano nos aguantan más. Pero nosotros tampoco los aguantamos más para ellos. Bueno, pero ya van a aparecer. Vamos a buscarlos. ¿Sabés cómo me siento yo? Como el goma goma goma. Yo no sentía más tarde. Goma goma. ¿Cómo es el tema de goma goma? Goma 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 goma. ¿Ah, ya vieron los gorritos? ¿Ahí están? Los encontramos. ¿Qué se pusieron eso? Sí, sin gorritos no nos encontramos. Somos los primeros conductores que pillaron los invitados. No, somos los primeros conductores que pillaron los estribos. Estos siguen hablando y caminando. ¡Mierda, qué miedo! Nos sacan la lengua. ¿Qué fueron a comprar? Nos peleamos con esos pendejitos. Con esos chicos. Nos sacan la lengua. ¡Mamá! ¡Shh! ¡Mamá! ¡Eh! ¡No sacan la lengua! ¡Eh! ¡Mmm! ¡Mmm! Nos venía aburriendo mucho y me hicieron... ¡Shh! ¡Imagínate! ¡No! ¡Pero claro! ¡Imagínate! ¡Shh! 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 ¡Yo no soy soda! ¡Yo no soy soda! ¡Shh! ¡Yo seguíble! ¡Cállate que yo no soy soda! ¡Echame no me callan en mi país! ¡Me viene cada día a hacer un mocoso acá! ¿Qué haces vos, sobre todo? Es mejor perderlo. ¿Qué haces vos? ¿Qué haces vos? Mira, esta hace pedido a cero grados y mirá cómo está. Siento que como que toda la gente viene hacia nosotros. ¡Ché, yo necesito comer un hot dog! ¡No, bolá! ¡Ay, no seas ordinaria! No, se va con él. ¡Se va con él! Bueno, lo hemos perdido. Lo hemos perdido a Fernando. ¿Cómo? ¿Qué dijo? No sé. Bueno, íbamos de contra. Ahí está todo arreglado. Viajando. Ahí está. Va a ser más lógico esto. No servimos para nada. No servimos para nada. Bueno, hemos llegado al Cal Condomerí, que es un lugar de condones así como muy extraño. Esto es un negocio dedicado a eso, nada más. Es un negocio de condones. No podemos parar de ritmo. Es un condominio. Dopedí. Ahí está. Viste que hay muchos condominios. No, mirá quién está adentro. Mirá, te puedo creer. Acá estaban ustedes, los habíamos perdido. Nos encontramos... Desde que nos comimos los somos, que no los veíamos. A ver, ¿no? ¿Quién trajimos? No, ¿quién trajimos? Esto no va a salir nunca al aire. No, no, no. Yo nunca viví una cosa igual. Nunca pensamos que al final de esta carrera te iba a llegar tan rápido. Pero llegó. Seguimos avanzando y nos encontramos con la Condomerí. Condomerí es un lugar donde está riendo, se hace hasta nada. Pero se fue. Bueno, llegamos a Condomerí, que es un lugar donde vas a acompañar nunca, hija de puta. No puedo hablar. Yo vengo como... Yo no te dejo. Me quedo para del lado. Pero no es mi doble. Vamos. ¿Qué no puedo hablar? Estamos en la condomerí. Estamos en la puerta de un lugar que vende un montón de condoles. De colores con distintos gustos. Claro, te hacen, por ejemplo, como podemos ver acá en la vidriera, tienen de repente Dumbo, tienen hasta la Torre Eiffel. A ver, vamos a ver la máquina. ¿Cómo están? Vamos a ver. Acá hicieron una máquina que lo que armaron fue... No, le pones un... Mira, sí, yo te digo, Ale, le pones un condom acá. No le digas acá. No, no, pero esperá, esperá. Es irremable. No. Es irremable. Irremable. Es irremable. No podemos, no podemos. Bueno, pará. Sí. Pará. Suspido. ¿Hagamos? No, vamos a comer. Vamos a comer.